Hoy, en El Explicador, un artículo publicado en una revista de prestigio sugiere una importante relación entre la calidad de nuestro sueño y el desarrollo de una de las condiciones indeseables de salud más importantes del mundo entero. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente sugiere que la actividad volcánica tuvo un papel crucial en el desarrollo de la atmósfera rica en oxígeno de nuestro planeta. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.